Que viene a presentar su película, a la triste, el señor Vigo Mortensen. ¡Qué lindo! Todas las chicas contentas. El más lindo. Ven con todo lo que trajiste. Tengo cosas, pero bueno, eso es lo más importante. ¿Esto para mí? Los Matadores, mostrá. Obvio. Oye, ayer en la película estaban Los Matadores. Estaba Lobo Fischer, El Zapo Villar, estaba Batman Butiche. Estaba... ¿Qué más estaba? Lo vi al Bambino Veira. Lo vi al Bambino. La oveja Telch. Estaban todos los Matadores. Esa es la camisa de ellos. ¡Ay, qué tesoro! ¿Vos creés que me quedará bien? Seguro, seguro. Bueno, yo me la veo. Bueno, yo me la veo.